amigos muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo de los postres de carmelita antes de empezar el vídeo les mando muchísimos saludos a todos ustedes que me están viendo muchísimas gracias por ver mis vídeos el día de hoy voy a preparar un postrecito de mazamorra de quinoa es muy nutritivo es una mazamorra de quinoa sin azúcar los ingredientes se los voy a dar directamente cuando yo estoy preparando la mazamorra entonces vámonos a la estufa a empezar a hacer la mazamorro de quinoa sin azúcar en esta olla tengo una taza de líquido le voy a poner canelita al gusto y unos cuantos clavitos de olor en estos momentos voy a tapar y voy a dejar que salga el olor de la canela y del clavito ahora sí ya pasaron tres minutos y miren después de tres minutos ya salió todo su aroma su olor bien el colorcito bonito de la canela con el clavo entonces en este momento lo voy a colar colamos sale solamente poquito esto es el concentrado para que la quinoa tenga un sabor rico cuando preparemos la mazamorra de quinoa en esta olla tengo una taza de líquido voy a poner una taza de quinoa ya está aquí no está bien lavadita tres veces la he lavado para que así no amargue porque a la quinoa hay que lavarla muy bien me dejado remojando nada más como dos horas entonces ahora sí voy a poner aquí en esta olla que hierva hasta que se acabe el agua como si ustedes fueran a hacer un arroz blanco sin nada de agua entonces vamos a dejar tapo y regreso tengo que estar observando muy bien que no se vaya a quemar la quinoa ya pasaron seis minutos y miren así va quedando la quinoa no se pega en la olla que ahora si el siguiente paso va a ser que aquí le vamos a poner dos tazas de leche es una taza y dos tazas de leche también voy a poner el concentrado de la canela con los clavitos que hice al comienzo aquí voy a poner unas pasitas le voy a dar vuelta también le voy a poner endulcorante le voy a poner una esta es la medida para una taza de café le voy a poner dos con dos cucharitas de endulcorante de las medidas que le digo no cucharas grandes sino estas cucharitas que tiene la stevia a mí es endulcorante stevia entonces está muy bien si usted quiere le pone azúcar miel leche condensada lo que usted prefiera que lo dejo a su elección ahora sí yo no lo voy a tapar porque si no después se me va a caer también le voy a poner unas gotitas de vainilla y dejamos que hierva miren ahí va hirviendo ya la quinoa con la leche y para que agarre un poquito de cuerpo o de espesor le voy a poner una cucharadita de fécula de maíz o de maicena diluido disuelto en leche ahora sí vamos a estar moviendo ahí va miren y como ya está espesando por último para que le dé un sabor más rico le voy a poner medio tarro de leche tiene que ser de tarro del de elección que ustedes quieran de la leche que ustedes quieran esto de leche en tarro le da rico sabor dejar que hierva un poquito está espesando miren así va a quedar espesito y listo casi ya tenemos el postre ahora solo nos queda dar vuelta por un minuto y esta mazamorra de quinoa ya va a estar lista miren como espeso con la cucharadita de maicena ahora sí voy a servir en unos depósitos más o menos del tamaño de una taza miren qué rico va quedando y si ustedes quieren le ponen todavía más leche de tarro porque la leche de tarro le da muy rico sabor le vamos a poner su canela molida y así me quedó la rica mazamorra de quinoa está riquísimo amigos bueno amigos ahora sí ya terminé este vídeo pero antes de irme miren voy a enseñar porque tengo que probar quedó riquísimo y nada más que si todavía está caliente si te gusta este vídeo regálame un like un comentario comparte y suscríbete nos vemos amigos hasta un próximo vídeo de los postres de carmelita bye